Ilieto Puria, triple campeón, una idea que surgió por parte de los fanáticos después de una reciente entrevista. Al parecer Topuria tiene planeado en un futuro subir a peso Welter. ¿Qué es lo que pasó gente? En una reciente entrevista, pues bueno, Topuria está hablando de sus futuras peleas, sobre Max Holloway, que si defendía contra Max Holloway, tal vez la UFC lo llame para subir a peso ligero a las 155 libras. Y tal vez en un futuro, si la UFC lo llama y dice, ¿sabes qué? Quiero que subas a peso Welter, él estaría dispuesto a pelear en 170 libras, gente. Es una locura, porque si Topuria, si tú piensas, el triple campeonato ya tiene un cinturón que sería de 145 libras. Entonces, normalmente, conseguir el segundo cinturón no sería tan complicado para un tipo tan bueno como Topuria. Pero, ahí viene el problema. Gente, subir a 155 libras no a peso Welter y ser campeón contra Makachev, más que sea para mí, está complicadísimo. Es complicado vencer a Makachev. Y antes de tocar el tema del ligero, cosa que me parece complicado, como les menciono, vamos a hablar del tema de subir a peso Welter. 170 libras, gente. El tipo pelea en 145 libras. ¡25 libras de diferencia! Es una locura, gente. Y yo sé que muchos miran, oye, pero Topuria corta peso. Su peso real no son 145 libras. Y yo lo sé, gente. Pero recordemos que los pesos Welter también cortan peso. Los tipos cortan más peso que Topuria son gigantes los pesos Welter. Tranquilamente, un peso Welter te puede llegar a pesar aproximadamente 95 kilos. Algunos hasta 100 kilos, gente. Es una locura los pesos Welter. Y el problema justamente viene a ser aquí que el Top 5 del peso Welter actualmente, la mayoría, fuera de campamento, te pesa 200 libras. Y sobre todo, te recalco esto porque sí. Yo sé que muchos miran, oye, Topuria, fuera de campamento, pesa 180 libras a 185 libras. Y te explico algo así. Yo sé que Topuria para de 145 libras estaría restando, no cortando, restando 35 libras aproximadamente. ¿Por qué recalco esta parte? Porque fácil, cuando tú cortas peso, no es que estás en tu peso, fuera de campamento y cortas toda esa cantidad de peso y rebota esa cantidad de peso. No es así, gente. Hay procesos. Por darles un ejemplo, yo peleo en 3 meses. Ponla así. Yo estoy pesando 180 libras. Yo no voy a cortar 180 libras, gente, a 145 libras. ¿Por qué? Porque simplemente hay procesos. El primer proceso para cualquier peleador, cuando le notifican, cuando le avisan una pelea. Y por qué muchas veces, cuando te avisan de último momento, es difícil cortar peso. Es porque simplemente debo comenzar una dieta. Yo comienzo, por ejemplo, con mi dieta a cortar peso. Y aproximadamente, cuando esté en 170 libras, ahí sí corto. En la semana de pelea, a 145 libras, vas a rebotar, yo que sé, unas 15 libras, 20 libras. Porque nunca recuperas todo el peso total de lo que cortas. En otras palabras, gente, tú no recortas lo que estás pesando por el campamento. Por ejemplo, tu furia ha de cortar unas 20 libras. Y ha de recuperar, yo que sé. Ponle que corta unas 25 libras ya. Y rebota unas 20 libras, unas 15 libras, algo así. En otras palabras, gente, no es así como muchos piensan. No es que tu furia va a ir en 185 libras. Vas a cortar con tu peso o welter y vas a recuperar 185 libras. Obviamente, depende de la persona. Pero en este punto, tu furia, aunque lo haga. Mira, en las mejores situaciones, no es algo que se pueda hacer físicamente. Porque nunca vas a cortar el peso que tienes por el campamento. Ya que si haces un campamento, haces más ejercicio, más actividad física. Entra más fuerte y, por ende, quemas más calorías. Por ende, pesas menos. Sí, gente. Estás más fuerte, estás más musculoso, sí. Pero vas a pesar menos. En otras palabras, gente. En este punto, tu furia, ni siquiera en la mejor situación. Que esté cortando 185 libras y recupere 185 libras. Que les repito, nunca se recupera el 100% de lo que cortas. Puede pelear en peso o welter. Porque los tipos que pelean en peso o welter, recuperan a 190 libras. A 195 libras. Es una locura. En otras palabras, tu furia, ¿pelear en peso o welter? Men. O sea, no se puede. Peor que otro tipo. Pelear en Muhammad. En futuro, el nómada que también puede pelear por el título y ser campeón. Que tal vez tu furia sí. Se da la casualidad de que pelean en peso o welter. Sería contra el nómada. Ian Garry. Michael Morales. Tipos que son gigantes. Y también son altísimos. Y que tienen alcance. Y aquí va sobre todo, gente. Segundo punto. Porque un peleador, a pesar de que tenga el peso, no puede pelear en cualquier división. Es el tema del alcance, gente. El tema de la distancia. Yo sé que hay ejemplos. Como por mí, el que pelearon en peso pesado. Y pues bueno, el tipo fue una bestia. O sea, el segundo mejor peso pesado de la historia, gente. Sí, yo lo sé. Pero no siempre en todos los casos. Es muy complicado para Topuria, por ejemplo, mantener una pelea decente en el boxeo. Contra un tipo como Ian Garry, por ejemplo. Con Michael Morales, por ejemplo. Como el Leon Edwards, como el nómada como tal. Men. O sea, sería muy complicado. Hasta por temas de alcance. Por temas de pegada. No lo mismo noquear un 145 libras con la pegada que tienes. Que noquear un tipo en peso o welter. Porque muchas veces la pegada no se ajusta a cualquier peso. El mejor ejemplo, Conor McGregor. Un tipo que con una sola mano tumbaba en 145 libras. En 155 libras ya lo hacía con dos o tres manos. Pero en peso o welter, ya no. Yo sé que enfrentó a Nate Diaz. Yo lo sé. Pero en este punto, muchas veces la pegada como tal no es constante su evolución. No es que la pegada sube de peso junto a ti. En muchas veces. Me refiero al efecto de tu pegada. O sea, que noqueas un tipo de un solo golpe. Entonces, hasta ese punto, Topuria en peso o welter. Lo veo muy complicado. De por sí, gente, lo voy a decir así. Lo veo muy complicado en peso ligero. Porque Makachev. Si fuera cualquier otro campeón de peso ligero. Eddie Álvarez. Conor McGregor. Yo qué sé. Poiret. Getchi. Puede ser que Topuria sea campeón. Doble campeón. En peso ligero. Pero contra un tipo como Makachev. Es muy complicado. Aparte del tema del peso de Makachev. Gente. Makachev pinta. Para ser uno de los mejores pesos ligeros de toda la historia. Sí. O sea, justamente Topuria. En su época. El campeón que está por arriba. Para lograrse convertir en doble campeón. Es un tipo que también pinta. Para convertirse en uno de los mejores pesos ligeros de toda la historia. Makachev actualmente. Con una defensa más. Se convierte. Se va a convertir, gente. Khabib tuvo tres defensas. Makachev tiene tres defensas. Con una defensa más. Posiblemente sea. El mejor peso ligero de toda la historia. Que en comparación al resto del Top 5. Makachev está a otro nivel. Es muy complicado de por sí. De hacer doble campeón, gente. En 145 libras. Si vence a Max Holloway. Cosa que creo que va a pasar. Vencerá a todo el mundo. Con tal que no se descuide. No caiga en vicios. No subestime a sus rivales. Topuria para mí. Puede defender ahí hasta los 32 años. Como tiene planeado. Pero subir. A 155 libras. Es un peligro. Para su invicto. Es verdad que existe. La posibilidad. De que se cree. Una nueva división. En 165, gente. Pero igual. O sea. Ahí igual sería complicado. Si de por sí. En 155 libras. Es complicado. Por el tema del peso. No me imagino yo. En 165. De por sí. Muy complicado, gente. Es el triple campeonato. Para cualquiera. En este caso. Topuria para mí. Debe seguir. En 145 libras. Y sí. Probar subir. A 155 libras. Pero conseguir. Subir a peso welter. Es muy complicado, gente. Y este video, gente. Espero. Le haya gustado. Como es de costumbre. Y nos vemos. En otra ocasión. No.